Aries, Horóscopo 14 de Mayo Protégete de las compras impulsivas porque hoy podrías caer en la tentación. También te sentirás tentado a tomar decisiones espontáneas que afecten a tus finanzas o tal vez a algo que poseas. Piensa dos veces antes de actuar. Encontrarás que quienes te rodean estarán particularmente inquietos. Tu calma te permitirá saborear los placeres de la vida. Tendrás la oportunidad de entender algo dentro de ti que te está frenando. No dudes en hacer las preguntas que te han surgido desde hace un mes. Ser franco te beneficiará. Hoy puedes dedicarte a analizar la conducta de la gente. Toda la vida tuviste un talento natural para la psicología y para valorar el carácter. Tal vez logres por fin comprender a alguien. Puede haber una persona a tu alrededor cuyas intenciones sean un tanto misteriosas. Hoy podrías ser quien descubra el misterio. Emplea tu talento intuitivo para tratar a esa persona de manera inteligente. Si descifras que la conmueve, podrás hacer surgir su lado positivo. ¿Tienes dudas sobre tu futuro? Horóscopo 14 de Mayo Amor Poder enfrentarte a ciertos problemas del corazón es algo básico para una persona que está en constante movimiento. Debes atender tus propias normas o al menos promover una conducta cómoda. Verás que las nuevas formas de amar son bastante apetecibles. Te hacen sentir más libre, algo que ansías con todas tus fuerzas. Una conversación inesperada con una pareja actual o potencial puede terminar con los dos ustedes revelando sus más profundos sentimientos. Esta charla puede indirectamente afectar el estado de su relación, pero aprenderán mucho sobre el otro lo que podría ocasionar que ahora consideren si quieren continuar con la relación o no. Todas las señales dicen, sin embargo, que la relación podría cambiar un poco, pero que continuará. Horóscopo 14 de Mayo Trabajo No te dejes llevar por las circunstancias actuales. Puedes tener muchas más ventajas de lo que pensabas. Empezarás a conciliar mejor el sueño ante una realidad que te puede agradar más. Dedicarse a uno mismo siempre es una buena opción y más en estos tiempos que corren. Disfruta de esta experiencia. Hoy podrías tomar la determinación de plantar algunas semillas. Esto puede ser en sentido literal, como cuando diseñas tu jardín. O quizás intentes poner en marcha algo en un sentido más metafórico. Puede surgir una idea para realizar un proyecto o tal vez emprender algún negocio. Podrías hacer una pequeña investigación inicial o algunas consultas telefónicas para sondear la viabilidad de la idea, o simplemente lanzarte. Horóscopo 14 de Mayo Dinero Quizás hoy sientas una restricción que intenta frenar el avance de tus planes actuales. Tal vez sea que tu mente se siente inquieta y que te encuentras ansiosa por seguir adelante, pero hay un sentimiento de disciplina y de cautela que persiste, impulsándote a que te tomes las cosas con más calma. Esto tal vez no sea una mala idea. Quizás la disciplina y la fuerza de voluntad sean precisamente las cosas que necesitas para alcanzar tu objetivo. Horóscopo 14 de Mayo Salud Puedes convencerte de que los tiempos pasados volverán, pero la realidad será que acabarán siendo complicados de recuperar. Empieza a ponerte las pilas en ciertas tareas pendientes, es fácil que puedas ir haciéndolas si de verdad tienes interés. De lo contrario busca una alternativa a todo lo que te hace inmensamente feliz. Te mereces disfrutar. Hay días en que sientes que vas nadando contra la corriente, pero hoy debería ser diferente. Esta vez, sentirás que las cosas fluyen a tu modo. Verás como los proyectos que requieren creatividad avanzan sin problema. Hoy es un día en que escribirás, hablarás o diseñarás imágenes, y todo resultará de una singular belleza. Si debes hacer una presentación, podrás expresarte con claridad sin necesidad de consultar ningún otro material. Horóscopo de mañana Hoy toma el ritmo y sonríe. No necesitas estar todo el día lloriqueando. Recuerda que la imagen que le proyectas a los demás dictaminará la clase de acción que rebotará hacia ti. Mantén la comisura de los labios para arriba. Hoy es importante que te quedes en el lado de la vereda donde refleja el sol. Tienes millones de razones para ser feliz, por lo tanto siéntete libre para mostrar esa hermosa dentadura al mundo. Pasarás por momentos bastante rudos en la jornada del día de hoy. Prepárate mentalmente para enfrentar antiguos temores. Tendrás grandes posibilidades de iniciar nuevos proyectos de pareja durante el día de hoy. Aprovecha tus encantos al máximo. No pierdas la paciencia con las ineficiencias del personal a tu cargo. Busca instruirlos y enseñarles, ayúdalos a mejorar. Consejo del día No permitas que cualquier situación logre superarte. Por más complicado que parezca, casi todo en esta vida tiene una solución. Mantén fría la cabeza. Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril Te dedicarás a asuntos domésticos y familiares, poner en orden tu casa te mantendrá ocupado. Invitaciones informales Amor, estarás muy despreocupado y volverán a aparecer momentos pasados que han dejado una huella en tu corazón. Busca la claridad. Riqueza Pese a tu prestigio y empeño, no habrá efectivo por el momento. No te desanimes, pronto reunirás un buen capital. Bienestar Deberás frenar a quien te apura, de lo contrario correrás el peligro de perder de vista tu horizonte. Mantén claros tus objetivos y tus deseos. No te desanimes, no te desanimes, no te desanimes, no te desanimes.